...a Silvina, la madre de McAllister. ¡Hola! Silvia, Silvia. Silvina, Silvina. Silvina, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saluda Florencia Lave, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? ¿Todo bien? Muy bien, me imagino vos, contame la emoción con esa criatura. Bueno, recién escuchaban a la esposa de un jugador y a la madre. De un campeón. ¿Qué se siente? No cabe todo el orgullo y la emoción y bueno, hemos vivido una final impresionante, impresionante, que nos subía, nos bajaba la emoción, llorábamos, nos reíamos, llorábamos, nos reíamos, así que tiene ese plus de que ha sido una gran final, sobre todo, hermosa. Apoteótica. Sí, impresionante, como madre, nada, o sea, para mí es y vos creías, vos creías que esto iba a suceder cuando nació. Porque viste que, digo, viste que va a ser como el padre, no sé, viste que, no sé, ¿por qué pensabas en ese momento? No, justamente el padre no es, justamente es lo que sucede, ¿no? Que como que Javier está, ha sido un gran jugador, pero bueno, no tienen nada que ver con las características entre los dos, por eso sucedió justo en la cancha, lo conté hoy en otro lugar. Claro, pero escúchame, ¿cómo era? ¿Cómo era de chiquitito? Alexis en particular. Bueno, fue, nació en una fecha especial, de hecho, 24 de diciembre, ¿me acuerdo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Era, 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 y bien cumpleaños ahora, y de hecho, bueno, fue el, un embarazo muy seguido al de Kevin, y, y eran, eh, mellizos inicialmente, y bueno, después uno dejó de crecer, entonces siempre le decimos que se comió a su hermanito. ¡Ay, no! Fue como, así como que, siempre ya arrancó especiales, ¿viste? ¿Cuántos años cumples, Siluina? 24, 24. ¡Una criatura! ¡Una, qué cumpleaños! ¡Qué parva! ¡Sácatela! ¡Qué manera de celebrarlo, ¿no? Con una copa del mundo, qué orgullo debe ser, qué orgullo habrá sentido, ¿no? ¿Y Navidad? Sí, y en Argentina, porque hace unos años que ya él nos festeja, porque allá en Inglaterra, en Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, se juega. Claro. De hecho, él tiene un par de hora pasado mañana que no va a jugar, y estamos viendo si va para el siguiente o para el posterior. Así que estamos viendo a ver si le damos unos días más, el club lo ha permitido, pero bueno, él cree que no es bueno dejar de jugar tantos días. Escuchame, ¿y cuándo te diste cuenta que era un potencial crack? ¿Ya de muy chiquitito te notabas la habilidad que tenía con la pelota? No, mirá, yo respecto al fútbol, siempre lo tomé al fútbol como una enseñanza, un juego, y de hecho, bueno, yo creo que los otros días lo conté, nosotros con Javier nos separamos, ellos eran muy chicos, y bueno, Batista me dijo, como, viste que cuando te separás, bueno, los que tienen la experiencia, los chicos están como, no como sensibilizados, y uno no sabe cómo, porque ya el papá no vive en la casa, entonces bueno, Batista, que es el padrino de Alexis, edificó ahí un club, en parque, y me dijo, tráemelo, o sea, Alexis era muy chiquito, tenía tres años, tres años, y entonces no le daba la edad para iniciarse ahí, pero bueno, él iba, pateaba todo lo que encontraba, era el terrible, el terrible, era, hasta al bufetero, me decías, terrible este chico, que hace acá, todo el lado, entonces bueno, tuvo ese plus también de criarse, tuvo una experiencia un poco parecida a la de Javier, Javier era muy chico, y convivió con chicos más grandes dentro del fútbol, y a Alexis le pasó lo mismo, o sea, entró a un club, con tres años, cuando los chicos van de cuatro o cinco, y bueno, creo que eso, le dio eso, todo eso que tiene hoy, yo... Qué lindo la vida del club, a mí, te lo digo como mamá, a mí me, hay algo que me pasa con mis hijos también, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con las amistades, que tiene que ver con el juego, es algo tan hermoso lo que se vive, yo nunca en mi vida pensé que iba a haber una experiencia semejante, pero amo ir al club, amo armar el bolso para ir al club y verlos a ellos como se divierten, es algo hermoso. Sí, sí, además, bueno, el deporte generando solo el fútbol, integra, da una experiencia a los hijos que tienen otras realidades, entonces, bueno, eso está muy bueno porque me parece que los prepara para ser unos adultos pensantes y adultos íntegros, digamos, es lo que uno busca en sus hijos, ¿no? Yo estoy muy agradecida a la vida y a todo lo que me ha sucedido porque la verdad que no tengo más que palabras buenas para con mis hijos para saber vivir esto de padres separados y de tener límites y de todo porque a veces uno se separa y hasta siente esa culpa, ¿no? Claro, sí, 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 ¿qué estoy haciendo? Le voy a cagar la vida, viste que pensé en lo peor y después la vida sigue, Sil, Sil, contame de la final, ¿cómo fue el partido? ¿Cómo lo viviste? ¿En dónde estabas sentada? ¿Quién tenías al lado? Contame un poco de ese momento. Un poco decepcionada inicialmente porque nos habían separado en las ubicaciones y nosotros como cábalas íbamos todos juntos a los mismos lugares. ¿Cuán importante es el rol de la familia en el momento de acompañar a un jugador, a tu hijo, en este caso, tanto en las buenas pero también en las malas? Es súper importante, recontra importante, de hecho, muchas veces cuando están convocados así y tienen que ser en lugares lejos y demás, nos ponemos de acuerdo. La última vez que jugaron amistosos fue en Miami, Nueva York y bueno, Javier me llamó, yo estaba con mis temas personales y de los negocios y me llamó y me dijo, mirá, yo no puedo ir, Patricio, no puedo ir, no puede ir, tenés que ir vos. Bueno, tuve que sacar un vuelo e irme. Definitivamente, súper importante porque hay que estar, aunque sea para el silencio o para que ellos mismos salgan de la cancha y te vean no te van a llamar. Sí, 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 obvio, la contención, ¿no? Es tan importante la familia y la familia, ¿no? Muy importante lo que decís. Y creo que fue algo que se vio en este mundial, yo no viví otros mundiales anteriores, pero noté eso sobre toda la familia y el otro día lo dije, un padre separado desayunando en el mismo lugar, de esta manera, súper, súper importante. Pero Silvina, justamente en relación a eso, te quería preguntar porque vemos lo que está pasando en la calle, la cantidad de gente, vemos otros jugadores como en el caso de Messi que tuvo que esperar muchísimos años para este triunfo y a Alexis le agarra siendo muy, muy joven. ¿Cómo se hace para que mantenga los pies sobre la tierra? ¿Qué es lo que hacen ustedes como familia para ayudarlo en eso? Lo bajamos enseguida, no andás. ¿Y cómo? ¿De qué manera? No, bueno, eso es todo diálogo, diálogo, nosotros le sugerimos porque ya es adulto él, entonces nosotros le sugerimos un montón de cosas, de hecho, le han venido pasando cosas en esta carrera tan corta ya que ha tenido como, por ejemplo, en Inglaterra un técnico le llamó la atención por una mala cara que le hizo y quizás eso en la Argentina hasta es normal, entonces, me parece que nosotros cuando nos enteramos de esas cosas tratamos de sentarnos con él y decirle cuáles son, que hay cosas que él las va a hacer porque sigue siendo todavía muy joven pero que hay que aprender que nosotros ya lo hemos pasado y bueno, estamos de aconsejar, yo creo que Alexis lo que tiene es que tiene lo bueno es que, bueno, Javier es del medio y sus hermanos viven en el mismo entonces eso es como un flu de saber cuál todo lo que le ha sucedido a Alexis últimamente es todo de 10 o sea, él habla maravilloso lo que le viene pasando es un chico muy vergonzoso le cuesta decir palabras y bueno, voy a contar una intimidad no sé si le va a gustar pero antes del partido semifinal fue a abrazarlo a Messi y agradecerle y esas cosas a Alexis no le salen muy fácilmente entonces creo que eso habla de lo que está viviendo el grupo, ¿no? de esta unión que vive el grupo se nota se nota hay una comunión entre ellos que trasciende cualquier cosa y se nota se nota que no es nada hay algo de una unión tan fuerte entre ellos que se creó en cada uno de los diferentes partidos y tiene que ver con eso tiene que ver con los líderes tiene que ver con con algo que sucedió en el vestuario que de verdad es muy fuerte, ¿no? y se transmite se transmitió sí y fíjate que que había un grupo muy conformado que bueno ya eran Messi de Paul de María y era un grupito que venía subsistiendo selecciones y incorporarse estos chicos tan jóvenes hasta daba un poquito de temor porque decíamos bueno, está tan conformado ese grupete de Messi que va a ser como ¿qué les pasará a estos chicos que vienen ahora? y sobre todo con personalidades así tan silenciosas como son Alexis y incluso Julián Álvarez son chicos que ya convirtieron en selecciones de juveniles se les nota que los dos son líderes bueno, son jugadores que son de y podrían ser líderes naturales en el futuro pero bueno son posiciones es que hay equipo una inyección además de cuando hay equipo digo todo y me parece que ahí se mezcla digo la gente con experiencia los que tienen poca experiencia y cuando todo eso se fusiona cuando hay equipo cuando no hay algo piramidal cuando hay algo horizontal es esto provoca esto eso es hay que sumarle que se encontraron con un técnico que ha sabido manejar la situación porque bueno encontrarse a dirigir a Messi no debe ser nada fácil imagínate de qué lugar no, claro sí, sí, sí pero tuvo una temblanza los veo tan sencillos a ellos incluso su familia la familia está en el mismo hotel que nosotros ellos estaban como en su lugar con mucho respeto y yo creo que eso habla de cómo son ellos así muy sencillos pero liderando desde algún lado sí, le contame ¿cuál fue el más buen mozo del mundial para vos? así como tu experiencia digo, o sea para ver algo así de lo que viste mira este ¿sabes buen mozo? pero estamos hablando de todos los jugadores lo que quieras el que quieras no, bueno pero chicos a ver yo miro técnicos ¡ah! ¡soberan mía! ¡muy bien! por eso tú un escalón y decimos para mí el de Arabia le gustó a ver a ver hola a ver te escucha cortado es bueno a ver de los técnicos no, no yo no nos identifiqué mucho pero creo que el técnico de Arabia ¡ah! de Arabia de Arabia sí, sí arre bueno ¿no? sí lo había oído estamos todas de acuerdo en eso te quería me parece sí sí me pasó muy bien dijo que iba a ser el único partido que iban a perder y que íbamos a ser campeones Sil, te quería preguntar porque ya se está hablando de 4 millones de personas esperando a los chicos en distintos lugares de la ciudad es una locura absoluta y te quería preguntar porque se habló mucho de esta decisión que tomó la selección de no ir a Casa Rosada y no ser recibida por el presidente un poco parece también evitando politizar de alguna manera a esta selección ¿cómo viste esa decisión que tomaron los chicos? ¿no se fue hablado la AFA el director técnico el equipo? no tengo detalles de quién tomó las decisiones pero yo la verdad es que no me esperaba esto porque me parece yo tenía entendido que era un protocolo a cumplir entonces lo tomé de esa manera y no no sé no me pare no me parecía que no fueran pero la verdad es que no sé bien quién tomó la decisión en el caso de Alexis fue nombrado ciudadano ilustre en Santa Rosa La Pampa y él va a ir y de hecho la gobernación se va a ocupar de que él llegue a Santa Rosa para que lo puedan reconocer de esta manera y bueno también pensemos que el gobernador que está hoy peleaba las elecciones con el papá de Alexis con Javier y no por eso que no vaya o sea al contrario creemos que él tiene que ir porque se lo debe a su gente en realidad los políticos son representantes de la gente y hay que empañar un poco y los políticos pasan y los ídolos quedan para siempre así que así es esa es la diferencia porque tu hijo ahora forma parte de la gran memoria argentina popular argentina y va a estar en nuestros corazones por siempre es leyenda es leyenda gracias Silvina te quiero agradecer esta comunicación la verdad que fue un placer hablar con vos es una mujer encantadora y nada abrazar a ese chico hermoso que tenés y que nos llenó de orgullo a todos